¡Los que sabemos de promociones, vamos a H.E.B.! ¿Y ahora? Bueno, y después de este paréntesis, queremos felicitar a Grecia Carrión, que también cumpleaños, y le decimos... ¡Feliz cumpleaños! ¡Alto a todo! Llegó el verano loco de H.E.B. con las promos más locas del año. ¿Quieres ahorrar? Estas son las estrategias. Estrategia número uno. Aprovecha cada combo loco. Compra dos cereales de la marca Kellogg's, H.E.B., H.C.F., Pops, Mouth, O'Neill, Quaker y Maizoro, y llévate el tercero gratis. Compra un pan de barra de cualquier marca de 567 gramos o más, y llévate gratis un pouch de frijoles de cualquier marca de 400 a 440 gramos. O bien compra un tinte para dama y llévate gratis una crema corporal de 400 mililitros. Estrategia número dos. No desperdicien ni un rebajado. Aprovecha 30% de descuento en todos los jabones en barra multipack. Vigencia al 6 de junio. Este verano loco en tienda o en línea, H.E.B. tiene las promos más locas del año. Llegó el verano loco de H.E.B. con las promociones más locas del año en tienda y en línea. No desperdicies ni un rebajado. Aprovecha los promos a los combo locos. Los que sabemos de promociones vamos a H.E.B. Para muchos el verano es una estación del año. Para mí es una pasión. H.E.B. lo mejor para ti. El verano loco de H.E.B. presentó